¿Cuáles son los mejores momentos de Hulk? Bueno, recordemos que Hulk es el vengador más fuerte. Banner. Bienvenido, vengador más fuerte. ¿Qué? Y que no le gusta dormir. Duérmete, duérmete, duérmete. Pues uno de sus secretos mejor guardados es que siempre está enojado. Sería muy bueno que ahora empiece a enojarse. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Aunque bueno, no olvidemos cuando venció al dios del trueno. Sin duda una de las escenas más épicas. Pero no tan épica como esta. ¡Basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una besta! Pero bueno, todo cambió cuando Banner unió la mente y la fuerza. Uní la mente y la fuerza en un solo ser. Ahora mírame. Lo mejor de ambos mundos. Vean, ahora hasta tiene fans. Disculpe, señor Hulk. ¿Sí? ¿Nos regala una foto? Será todo un placer, personita. Acérquense más. ¿La tomás? Y no solo eso, también tiene su frase mamadora. ¡Holquéate! Y le gusta darle de comer a la gente de la calle. ¡Holquéate! 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 Sin duda Hulk es otro pedo. Y aunque me gusta su personaje actualmente, también me gustaría volver a ver a la gran bestia que era antes. Aunque ojo que quizá esto sea posible, ya que en la serie de She-Hulk, técnicamente nos confirmaron a Planet Hulk. Todo esto con el regreso de Hulk a sacar. Así que esperemos volver a ver al gigante Esmeralda en acción. Por último los dejo con Hulk chasqueando los dedos. Deja tu like para más videos así.